Trabajamos en toda la agenda que va desde las cuestiones económicas, financieras, técnicas, legales, administrativas, laborales, de este traspaso de un servicio muy importante y que diría yo vital para la ciudad. Quedamos en eso, en una reunión planteada y pautada para la semana que viene, para comenzar la agenda de trabajo con un acta que seguramente al final de esa reunión de la semana que viene se va a firmar, donde ya quedarán definidos todos los puntos de agenda pública que hoy tuvimos en cuenta y estuvimos trabajando, que vuelvo a repetir, tienen que ver con la totalidad de este servicio que como ustedes saben hace muchos años que la Nación supervisa y está a cargo de su manejo y que de hecho la reunión esta se define con la idea de transferir la totalidad de esto y la potestad del subterráneo para la ciudad de Buenos Aires. Lo que hablamos es un planteo general de un esfuerzo compartido de las dos jurisdicciones. Nosotros no vamos a entrar en ningún tipo de detalle en cuanto a cuestiones numéricas, financieras y de este tipo. Lo que les puedo decir es que se ha creado un muy buen clima de trabajo, un muy buen espíritu de trabajo, se han tocado todos los temas, vuelvo a repetir, financieros, económicos, legales, administrativos, salariales, técnicos del servicio y del futuro del servicio que por lo menos a nosotros nos dejan contentos y nos hacen pensar que todo lo que vinimos anunciando es factible. Nosotros tenemos el pedido del jefe de gobierno como equipo de avanzar en colaboración y en trabajo conjunto con el gobierno nacional en todo aquello que haga que esta transferencia sea ordenada, que el servicio obviamente tienda a mejorar, que le dé mejor calidad de vida a los vecinos que lo utilizan y que viajan todo el día mediante este transporte público. Y por supuesto, como decía Juan Pablo, está la mejor vocación de colaborar y de trabajar en conjunto por parte de ambos gobiernos. Así que nos vamos a poner a trabajar ya desde el día de hoy con esta primera buena reunión, una muy buena primera reunión para seguir trabajando la semana que viene ya en un acta acuerdo que defina todos los temas que comprende el traspaso, que exceden solamente el tema de recursos, tiene que ver con inversiones, es una agenda muy amplia que la vamos a definir por escrito con el compromiso de ambos gobiernos la semana que viene.